Las jugadas y goles en Deporvidad TV Con Raúl Valverde Nos encontramos ya en el campo deportivo de la Liga de Vía El Salvador Donde viene jugándose el encuentro entre Los Peñitas Camisetas naranjas con short y medias azules Frente a su similar de el Sport Inca El Inca Junior Con camisetas quintas Por la tercera división Aquí en Villa El Salvador Corre Chino Chino corre No sabe, no sabe, no sabe Pura, pura, pura jugador Presione, presione Derecha Vamos igual al otro negro El mismo Villanueva ¿Dónde está mirando? ¡Ey, Kilo! ¡Corre, Chato! ¡A tu medio! ¡Aro, baja! ¡Atrás tuyo, mira! ¡A, izquierda, izquierda! ¡Pilo, baja! ¡Ante, balón, ante, balón, ante, balón! ¡Bien, bien, bien! 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 Al contragolpe está jugándole el Inca Sebiata en el área grande El portero De los Peñitas Decíamos que el conjunto Naranjado De los Peñitas Está Teniendo el control Del balón En la posición Y está generando mayores Oportunidades ofensivas Uno chocó aquí en el palo Pero no tiene la claridad Mientras que el Inca Está defendiéndose Tiene nueve elementos Recién van llegando Sus jugadores El árbitro está dando la indicación Se produjo el primero Ante una falsa salida Del portero del Inca La bola Dio el bote correspondiente Y atrás estaba el número 13 Para anotar El primero Del partido 1-0 va ganando Los Peñitas Conjunto Naranja El Inca ha adelantado Sus líneas Está tratando de hacerle La trampa del upside Al borde Del límite Mientras Los balonazos grandes De los Naranjas Siempre generan Inquietud En su entrenador Muy hábil Este Integrante De Los Peñitas Hay un tiro De esquina A favor Del conjunto Naranja Somos DxV Podiendo el deporte General Torneo de tercera división En el campo De la liga de fútbol De Guía El Salvador 1-0 Viene ganando El conjunto De Los Peñitas Y el Inca Recién está llegando A los jugadores Para completar Su plantilla Juegan al vivo Juegan al vivo Juegan al Diego Apresión Juegan al 25 Juegan al 25 Juegan al 26 Hay un tiro libre peligroso a favor del Inca Junior. El arquero ordenando la carrera de los Peñitas. Y en el centro levado. Estamos ya en el encuentro entre el club residencial 4, camisetas rojas, short, azul. De izquierda a derecha, el torneo de la tercera división. Frente a su similar de ciclista Lima. Que está de derecha a izquierda, camisetas naranjas con short y medias negras. Somos de por vida TV apoyando el deporte general Torreo de tercera división. Hay nuevos elementos y también algunos nuevos talentos. ¡Aquí eso! ¡Hala! ¡� auf, Raúl! ¡Vamos, es förra! Se va a hacer el marcador. Partido entretenido, con mayor presencia en el mediocampo. Algunas bolas largas, pero que no son aprovechadas. ¡Vayan, vayan, vayan! Ya son, lanzamos seis ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, la salida! Ahí nomás queda, ahí no llega, no llega la bola. ¡Voltea! ¡Va! ¡Va! ¡Siempre queda ahí! ¡Siempre! ¡Vamos! ¡Arián! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A mí! ¡Al rebote! ¡Fuerte! ¡Baja Jackson! ¡Se fue! ¡Fuerte! 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 De Por Vida TV Con Raúl Valverde Se inició un partido más en tercera división de la Liga de Fútbol de Vida de Salvador En el campo de juego de derecha a izquierda, los azules de La Franja Han salido con todo el ímpedio y las ganas de lograr un buen resultado Ya que la semana pasada perdieron por la mínima diferencia Al frente tiene a su rival, los verdes de futuro crack Un equipito de chicos bajos, muy muchachitos Pero que tienen una disciplina táctica que les permite pues defender bien y salir al contraataque también en bloque Somos de por Vida TV, poniendo en la puerta en general Tierra de esquina a favor de los verdes, futuro crack Salga, salga ¡Puña, pucña, pucña, pucña! ¡Puña, puña, pucña! ¡Puña, pucña, pucña! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, mira! ¡Quién en la boca! ¡Si! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Gabriel, vamos! ¡Vamos! Producción es Yanilú, asesoría en imagen, filmaciones de toda clase de eventos, producción de spots publicitarios, videos institucionales, locución radial. Llámanos al 975-274-997. Producción es Yanilú, asesoría en imagen. Perú a la carta, los deliciosos platos criollo, pescado, mariscos, chifas y bebidas están en Perú a la carta, restaurante en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C. Las jugadas y goles en Deporvida TV, apoyando el deporte amateur. Segunda división, primera profesional, eventos y shows. Los muebles de calidad para oficina, sillas, escritorios, estantes y mucho más están en Gómez Muebles y Proyectos del Parque Industrial de Villa El Salvador. El tercero va ganando en la franja y ahí quiero ir a favor de Futuro Crack. ¡Vamos! ¡Bajamos marcando! ¡Vamos chicos! ¡Apoya ya! ¡Cierra! 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 ¡Fuerte! ¡Cierra! 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 ¡ ¡Vamos! 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 Se puede apreciar casi todo. La franja se ha ido adelante. Un 2 a 0 va ganando la franja. 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 ¡Banda! 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 ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Tranquilo más! ¡No lo toques! Ya, saca naranja No, coge Eh, bájate un pedro Que vaya, que vaya, que vaya Voltea Ya fue, ya fue, ya fue Voltea, voltea Eh, la salida Las jugadas y goles En Depor Vida TV Apoyando el deporte amateur Segunda división Primera profesional Eventos y shows Por Depor Vida TV Con Raúl Valverde Estamos en el partido de segunda división De la liga de fútbol de Villa El Salvador En el campo de juego El conjunto blanco De Kaiser Perú Conjunto blanco De izquierda a derecha Frente a su similar conjunto negro Con Con algunas aplicaciones blancas De Kaiser Puro Perú Que están de derecha a izquierda Somos Depor Vida TV Apoyando el deporte general De中� 2 En el campo ¡Cazé! ¡Cazé! Ojalá, ojalá en tu línea! No falta, sin vuelta, ¡se lo agarre! ¡Cuando! ¡Ah! Mira! Dale, dale. ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Lunardo! ¡Mira! ¡Mira, ¡sambó! ¡Sambó! ¡Yosu! 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 Dale, métalo, ¡u! ¡Vamooo! ¡Muchajaja... No, no, no. Bueno, un poco comentarles la historia de estos dos equipos. El profesor Galvez, que es del Kaiser Puro Perú, tenía su propio equipo, que es el Kaiser, y el profesor López, el Puro Perú. Ambos de fútbol de menores. Ambos decidieron unirse y sacaron el Kaiser Puro Perú. En el transcurso que jugaban sus partidos de menores, decidieron incursionar en la liga de fútbol e ingresaron a primera división. Pero luego hubo unas discrepancias entre ambos y se separaron retomando a lo que es cada uno por su equipo. El Kaiser Puro Perú se quedó con el profesor Galvez y el Kaiser Perú con el profesor López. Parte de nuestra idiosincrasia del fútbol peruano y que se ve reflejado en este encuentro el día de hoy. El equipo que tiene mayor experiencia, el que está trabajado ya durante muchos años, desde menores, es el conjunto negro del Kaiser Puro Perú. Se puede decir que favorito en este partido, para que pueda seguir teniendo las opciones hacia el ascenso a primera división. Mientras el conjunto blanco es ya con nuevos elementos, muchachitos ellos, trabajados después de menores, pero que todavía no tienen el roce, el recorrido o experiencia en torneos, ya sea de primera división o interlías, como se lo tiene su rival. Somos de por vía TV Apoyón de la Puerta General, partido que recién está empezando 0 a 0, no hay muchas incidencias de peligro, pero el que está obligado a ganar para salvarse del descenso es el conjunto blanco. Kizer Perú ya se plantó un poco mejor. Ya está iniciando acciones ofensivas que llegan hasta el borde del área grande. Ya no está tan avasallado como al inicio del encuentro, donde los negros estaban generando mayor peligro. nosotra bien eficaz, nosotros empezamos a ganar mucho dinero, pero bueno, vamos a celui de unos cuantos. I-B-Roi I-B-Ri- qualities I-B-Ri-Q I-B-Ri G-E-B-Ri I-B-Ri G-E-Y B-Ri G-Ri A-Bari ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 un acero va ganando Kaiser Perú conjunto blanco gol de Ángel y los negros se han ido con todo en busca del empate ¡Bien, bien, bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Producciones Janilú Asesoría en imagen Filmaciones de toda clase de eventos Producción de spots publicitarios Videos institucionales Locución radial Llámanos al 975-274-997 Producciones Yanilu, asesoría en imagen Perú a la Carta Los deliciosos platos criollo, pescado, mariscos, chifas y bebidas Están en Perú a la Carta Restaurante en Avenida Pastor Sevilla, Ruta C Las jugadas y goles En Depor Vida TV Apoyando el deporte amateur Segunda División Primera Profesional Eventos y Shows Por Depor Vida TV Con Raúl Valverde Los muebles de calidad para oficina, silla, escritura, escritura Estantes y mucho más Están en Gómez Muebles y Proyectos Del Parque Industrial de Villa El Salvador Nos encontramos en el campo de la Liga de Fútbol de Villa El Salvador Entre las escuadras de Quepez Junior Completamente de azul con color blanco Las primeras aplicaciones celestes de derecha a izquierda Y al frente tenemos a su similar Camisetas de Golden Villa Camisetas Plomas Se pierde la oportunidad de gol Al iniciar nomás el encuentro tiene esta oportunidad de gol La gente de quepez Junior Somos Depor Vida TV Apoyando el deporte general Decíamos que Golden Villa Camisetas Plomas Con short y medias negras Algunas aplicaciones ahí En la parte del pecho De color naranja O roja Por ahí Y es habitual que en el Golden Villa No esté la plantilla titular No esté completa Recién van llegando los jugadores Y si El Kempes Junior Quiere Asegurar Sus posibilidades De ascenso A primera división Tiene que Anotar la mayor cantidad de goles posibles Aprovechando que Está disminuido su rival ¡Suscríbete al canal! ¡Vanos! ¡Dale, dale! ¡Mirate! ¡Vanos! ¡Vanos! ¡Los probados! ¡Vanos! ¡Arto! 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 Tiro libre a Fogadores de Golden ¡Desviado! 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 ¡Fuera! ¡Una larga! ¡Mira! ¡Mira! ¡Salt! 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 Los elementos van a ingresar en Kempesi Junior es Davila y Kevin para darle fuerza en la ofensiva ya que no está generando peligro el conjunto azul ¡Vanos! 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 Se va en contraataque la gente de Golden Villa está ya con 11 jugadores y no ha permitido y no ha permitido que el conjunto azul le genere jugadas de peligro ¡Bien! ¡Bien! Somos Depor Villa TV apoyando Aeropuerto General ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Eh! 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 ¡Vanos! 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 2 a 0 viene perdiendo Kempes Junior en dos contragolpes Golden le hace esto dos tantos vamos a dar tiro libre ¡Vanos! De Por Vida TV con Raúl Valverde empezó el partido entre Tecnológico Moquegua camisetas negras con short anaranjado que están de derecha a izquierda somos Depor Vida TV apoyando Aeropuerto General frente a su similar el Juventud Vida camisetas verdes short y medias blancas ¡Vanos! 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 La Juventud Vida tiene que asegurar el triunfo para mantener las posibilidades de luchar por el ascenso a primera división ¡Vanos! 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 ¡Corre! ¡Rolando! ¡Vanos! 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 ¡Fuera! ¡Vanos! 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 Tecnológico Moquegua se ha plantado bien el campo de juego ha tenido oportunidad de peligro en la valla de Juguetubilla que todavía no despierta está pasando a Lucho el número 14 el número 14 un fútbol más práctico está realizando tomamos aquí como Moquegua pases largos a la espalda de la defensa sin mucha elaboración de juego ha hecho que el partido se juegue en el medio sector muchas imprecisiones en los pases de Te 돼요 como Moquegua ¡Lacağız el pal bombo! ¡Vamos! 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 ¡ibamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 0 a 0 el marcador Mejor juego está mostrado hasta el momento La gente está en un ológic de Moquegua Mientras que muy estático está este jugador del juguete guía No le llega la pelota limpia Se metió esos piques ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Sí! ¡Apútenlo! ¡Apútenlo! ¡Hace rato ya! ¡Apútenlo! ¡Ya pégale! ¡Pégale de ahí! ¡Vamos! ¡No lo hay! ¡Apútenlo! 0 a 0 el marcador Mayor de posibilidades de riesgo de gol tuvo el conjunto de Tecnológico Moquegua que le está haciendo el pare a Covetubi a Equipo Verde ¡Vamos! ¡Cárelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apútenlo! ¡Apútenlo! ¡Vamos! ¡Apútenlo! ¡Apústenlo! ¡Háralo por tu derecha! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Apútenlo! ¡Apútenlo! de por vida tv con raúl valverde y su similar de talento gutiérrez talento gutiérrez camisetas plomas con short y medias negras de derecha a izquierda te prosac es el conjunto rayado azul y rojo que está de izquierda a derecha somos de por vida tv apoyando el reporte general y y ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La más fácil se lo falló Anderson cuando estaba solo ahí frente al portero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!